Oye, oye, ¿dónde está mayor o dónde está? Ya no vende por las calles, ya no fregona en la esquina, ya no quiere trabajar. La mujer en el amor se parece a la gallina, que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arriba. El que se va a fumar, el que se va a fumar, el que se va a fumar, muchacha dice tu abuela que no te mete en la cocina. Muchacha dice tu abuela que no te mete en la cocina, que el que tiene gasolina no ha de jugar con candela. El que se va a fumar, 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 el que se va a fumar. Señores, señores, con ustedes, el rey del piano, Alfredo Rodríguez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video